Yo les voy a hablar acerca de las leyes de mito. La ley primera dice que todos los cuerpos preservan en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar a ese estado de esfuerzos impresas. La primera, una llanta que rueda por la calle, o que en este momento vamos a ocupar una cita, no se detendrá menos que alguien la detenga. Esta, al momento de tocarla, lleva a una cierta velocidad que no la va a hacer detener solo a modo de que alguien la detenga. Esto, pues, como es una capacidad un poco más chica, en un cierto momento se detendrá, pero en una llanta que cada vez se va creciendo más algo, y como sea más pesado, es como menos se detendrá. Si lo hacemos así, esto se detiene porque no es algo grande. Así como podemos ver, pues esto se va detenido debido a que lleva esto una gravedad, y la gravedad es la que va tocando esto. La ley segunda, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa, y se hace en la dirección de la recta en la que se imprime esta fuerza. La ley segunda, igual, igual mismo que dice, un resorte se puede estirar tanto, 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 a cierta distancia, que es una función de un constante, y lleva una elasticidad. Por ejemplo, este resorte lo podemos estirar, y lleva una elasticidad, que es lo que hace que permanezcamos en una segunda ley. Y finalmente, la tercera, que la tercera ley es la S del golpe de reacción, que dice que para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. Las acciones reciprocas o de dos cuerpos entre sí siempre son iguales y dirigidas en partes contrarias. Esto que se refiere a en partes contrarias, por ejemplo, yo al aplaudir, una onda choca con la que viene para acá, ¿por qué? Porque la misma mano recibe la misma fuerza. Es como, por ejemplo, si alguno de nosotros, con una pelota de béisbol o con una pelota de gol, al momento de que le pasamos con la pelota de gol, el palo y la pelota reciben la misma fuerza, ¿por qué? Porque eso lleva una fuerza de gravedad. O cuando uno mismo juega fútbol, igual lleva esa fuerza. Al momento de que un jugador patea ese balón, el balón recibe una fuerza, y ese mismo balón le da la misma fuerza al jugador. Como, por ejemplo, si yo empiezo a jugar aquí, ¿qué va a hacer? Al momento de que yo haga el primer toque, que es esto, la tapa va a recibir una fuerza y también mi mano al mismo tiempo. Por eso, si yo empiezo a hacer esto, yo no soy el único que siente el golpe, sino la tapa también. Y, bueno, estas tres leyes fueron creadas por Isaac Newton, quien nació en las primeras horas del 25 de diciembre de 1642. Y, bueno, él creó estas tres leyes, que es la ley primera, o mejor conocida, como la ley de inercia. La ley segunda, o también conocida como principio fundamental de la dinámica. Y, por último, la ley tercera, que es de principio acción y reacción. Bueno, eso es todo, y ese fue mi proyecto. Todo fue hecho por Luis Roberto Fárez Lucas. Gracias. 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 Gracias.